1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, rock. Esto es Valverde en 80 segundos. El municipio de Valverde tiene una superficie de 103,65 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 5.000 habitantes, más o menos. El gentilicio de Valverde es... Valverdeño o Valverdeña. Valverde y toda la Isla del Hierro son reserva de la biosfera. En Valverde nos encontramos con la Sabina Herreña. ¡Qué bonito! En Valverde se encuentra el Monumento Natural de las Playas. El Monumento Natural de Timijiraque. El Aeropuerto del Hierro. El Muelle de la Estaca. Te guste o no te guste, esto es el Tamaduste. En Valverde se encuentra la Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción. En Valverde se encuentra el Mirador de la Peña, construido por César Manrique. La Isla del Hierro es conocida por sus excelentes pinos, sus famosas quesadillas. ¡Feliz! Gracias por ver el video